La mano arriba Maquita dulce, silenciosa, serena y piadosa, suma del cabezo Espíritu alucimantado, que trae a su lado a quien la ve Es ella la humilde elegida, que atrajo a María a su inmediate Todo era humilde y precario, pero en el ambiente espeso Frotaban más solo restos de aquellas almas a diario Coigamos viejos rosarios, en la pared de aquel nido Y un cuadro descolorido, con aromas de presagio Y a su lado un crucifijo, con el primer legionario Todo era humilde y precario, pero en el ambiente espeso Frotaban más solo restos de aquellas almas a diario Coigamos viejos rosarios, en la pared de aquel nido Y un cuadro descolorido, con aromas de presagio Y a su lado un crucifijo, con el primer legionario Fue tal y ferviente en anhelo, de traer del cielo la madre de Dios Venjada en el rústico suelo, desgarrando en la vena su alma derramó En envío oraciones benditas, y al fin la tablita le resplandeció Todo era humilde y precario, pero en el ambiente espeso Frotaban más solo restos de aquellas almas a diario Coigamos viejos rosarios, en la pared de aquel nido Y un cuadro descolorido, con aromas de presagio Y a su lado un crucifijo, con el primer legionario Jesús, no se lo vio y precario, pero en el ambiente espeso Frotaban más solo restos de aquellas almas a diario Coigamos viejos rosarios, en la pared de aquel nido Pero el cuadro se ha prendido Y estallan en muchas sombras La tablita se transforma Es un misterio encendido Nota chorro de locura La pintura se abrillanta Y surge la imagen santa en lumínica figura Todo, todo Fuerte El milagro El 18 de noviembre Ha llegado nuestra virgen La chica Otra vez El milagro El 18 de noviembre Un milagro El 18 de noviembre 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 Que viva la Chinita y que los bendiga por siempre